¡Vamos, André, vamos, André! Nos hemos pasado súper bien, nos salvó la vida, hombre, en calidad. Acá abajo va a salir qué significa para los venezolanos esa palabra. Por favor, YouTube no me vanees. Hola, amigo, gracias por estar nuevamente aquí en mi canal. Me agarran saliendo del carro porque justo acabo de llegar acá a mi casa de Punta Hermosa. Hoy día, domingo, para dos cositas. Uno es para apoyar a mi amigo Luchito, que ya lo han visto aquí en el canal. Está trabajando para el local de Puchusgo, mientras tomo un asiento tranquilo. Van a ver artistas invitadas, dice que va a estar Chibolín, Chumpi, un par de futbolistas. Voy a apoyar un ratito poniendo la música, música de futbolistas, Satcha, Timba. Por ahí un poquito de reggaetoncito también, ¿no? Viendo qué podemos hacer para el contenido para el canal. Voy a ver si nos manda un saludo. Siempre cuando hay una inauguración es complicado. La pregunta es, ¿qué hace Chibolín ahí? He visto, porque he pasado por ahí hace un rato, de que está un carro espectacular de Chibolín. Y lo segundo va a ser ver a mi alianza, alguien más que ya tiene que, pero campeonar. Estamos ganando 1-0, así que esperemos que no nos haga buena fiesta. Sé que hay mucha gente de la U de Cristal que ve el contenido o de otro equipo, pero bueno, se la están perdiendo, pues. Así que nos vemos un ratito. Ahora sí, amigos, estamos yendo para el local de Puchungo. Estoy caminando porque está cerquita. Es un sport bar Puchungo, así que seguramente ya están comiendo cevichitos, esperando el partido de alianza. Y yo voy a llegar a poner la música. Decir que en Punta Hermosa ya va a empezar el verano y está espectacular, pero derrompe. Se viene contenido para la playa, se viene contenido de restaurantes, se viene contenido de lugares medio raros acá en Punta Hermosa. Mucha gente de repente no conoce o no tiene la oportunidad de venir y yo les voy a estar mostrando. Quiero agradecer a Andrés, un amigo de infancia, en Callao, que no se quiere acordar. Agradecerle a la señora María, a Capi, un ejemplo para todos. A Capi, fue el que nos puso en vereda todo cuando viajábamos, nadie podía salir como lo hacíamos antes. Lo disfruto y muchas gracias. Un abrazo para la gente. Felicidades, mucha suerte. Que todo le vaya muy bien. También, la verdad es que nos sigo al chibolito. Dejando al lado. Y creo que como persona, una de las mejores personas que hablan, siempre en el programa, que le daban la suerte, que en el que todo le vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Una palabra de Andrés. No, creo que se puede que ya se ha caído. Dicen que es de Londres, ahora. Es orgulloso que mi amigo esté compartiendo con sus socios y el séniche es un espectáculo. Ya lo conocí. Normalmente, tocamos séniche. Ustedes, los peruanos. Gracias por tu palabra, Capi. Y gracias a ustedes, Marcos, por venir. Hola, Fosa. Un gusto de saludarte, porque hoy, el sábado, con Andrés. Hola, ¿cómo está? Jonathan Fosa. Bueno, para mí es una relación de estar aquí, de inauguración. Mucho respeto, Maestro. Yo soy de Alianza, pero siempre respeto más allá por lo que he hecho por la selección. Claro. Mucho respeto, Marcos. Gracias. Estamos liquidando acá, muy hermosa. Solando la victoria de Alianza. Es de pelotera, más. En farándula. En farándula. Sobre todo porque ganó Alianza, así que arriba de Alianza, carajo. Zumbaco. Yo estoy acá con el gran Chevito. ¿Cómo está, Chevito? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Aquí, con el río, con Parque de un poco, invitando a toda la gente a que mandarle a usted. Pero, amigo, yo a la Camposa, ya saben todos, acondentarse al canal de Alianza. Gracias, hermanito. Gracias. Hola, amigos. Acá estáis acá, con el gran Puchunguito, Puchunguito. Gracias por acá, por estar en tu local. Buena estimulación. Esto de rompe, de rompe, de rompe. Gracias a la gente de Fosa. Gracias por la atención. Les hemos pasado súper bien. Nos salvó la vida. El hombre, calidad. No hay que decir por qué. Para los chismosos, por el equipo. Vengan todos por acá, los zapatos. ¿Dónde? Puta hermosa. Puta hermosa. En la calle Sanse. Gracias a la gente de Fosa. A las misiones. Se los recomiendo de firme. Gracias, maestro. Hola, amigos. Ahora sí. Ya acabó el partido. Ayer celebramos un poquito, porque... ¿Dónde se llamó? Campeonó. La Foquita. Barquitos. Toda esa gente hermosa. Pero estoy acá con Luchito. Luchito, ¿cómo estás, amiguito? Ayer... Oye, ayer, terrible inauguración, Luchito. Terrible inauguración. Estaba Chibolín. Acabamos de ver acá con Chumpi. Con Chumpli. Con Chumpli Ruiz. Primo, amigo de mi primo en el RIMAC. Arriba es una jugadora bárbara. Tremenda, tremenda, tremenda juerga. Así que les recomiendo que vayan. Avenida Sunset. Puchungo Resto Bar. Pero, señor, ¿tú me estás pagando por esta policía? No, pero bueno, ve. Una con una. Sí, bueno, de hecho, queda pendiente hacer un video un poquito más detallado. Para ver la cartita y los platos. Y conocer muy buena atención. De hecho, se ve paso. He visto ahí personal muy amable en tu local. Así es. Hemos hecho todo lo posible para que se pueda tener una bonita experiencia. Aparte de la temática. ¿Por qué tan serio, huevo? Tienes que hablar más. Vamos a ver. Si te toco el palo de la garganta, huevón. ¿Qué quieres? Pero eso me parece un video informativo para Panorama, huevón. Claro, huevón. Alejandro Guerrero. Bueno, amigos. Y hemos venido acá al lado del Lurín. Porque Luchito se enviló para comerse de zapatillas. Así que vamos a venir acá a ver qué ofertas hay. El lado del Lurín. Fue en algún video otro momento. Pero el lado del Lurín. Tiene lugares de liquidación. Tiene sus productos que usualmente no es lo que queda necesariamente. Pero sí tiene sus cositas más o menos en remate. Luchito, ¿ya te decidiste qué vas a comprar, Luchito, el día de hoy? Sí, sí, sí. La Ribu clásica. Clásica, bueno. Sí. O Luchito. Nunca rompo esquema. Y nos hemos encontrado con Mónica. Mónica, Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Y cuéntanos, Mónica. ¿Piensas comprar algo? O si te has venido acá a zapiar, así como yo, nada más. ¿Qué zapiar no? Escucha. No, zapiar no se dedico. Escucha, para que de repente haya un distraído. Hay que decir que acá en la familia Mónica no es de Perú. No, por eso zapiar no, no entiendes. Zapiar acá en Perú significa mirar, estar así mirando. Sí, trinear. ¿Trinear? ¿Cómo se dice trinear? En Venezuela decimos vamos de familia Miranda, solo miramos. Ah, ya, como mirar, ah, ya, son lindos. Mónica, ¿tú ya estás acá por Lurín? Estabas comentando antes. Vivo por Lurín, el sur, no es todo. Bueno, hay que decir que cómo conocemos a Mónica, para darle contexto, es que Mónica trabaja en el local que hay con Puchungo. Puchungo, resta hogar. Puchungo, resta hogar. No, es por bar. De hecho, ayer hemos estado ahí, hemos estado conversando un ratito. No se puede, porque no hubo una trabajadora, de hecho, este... Chamba. Está chamba, chamba, ¿no? No hemos encontrado, pero sí hay que decir que hay muchas ofertas y muchas cosas muy bonitas. Sí, sí, ahí va, va bien. Estuve a punto de comprarme unas zapatillas de mujer, ¿qué me lo puedo comprar? Sí. ¿Y cómo quedaría, cómo quedaría? Arrecísimo. Esa es. Arrecísimo. Acá abajo va a salir, ¿qué significa para venezolanos esa palabra? Por favor, YouTube no me ganes. Ahora sí, bueno, nos vemos en el siguiente video. Es la primera vez que salió un Mónica con nosotros y Luchito también, que ella es la segunda. Ya, Mónica, así fue el cierre de día. Chicos, recuerden darle el like, suscribirse, dejar tu comentario y nos vemos en el próximo video. Zumba. Chau. 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 Gracias por ver el video.